Primero, me quiero saludar a todos los que están aquí, que me le da a los extraño mucho. Comenzando por mi mamá y mi tía Laura, mi tía Lucrita, Noel, todos mis tiempos. Les quiero mucho a los extraño. ¿Y tú te vas a dar cuenta? Claro. Porque te mando felicitaciones. A todos los de Carolina Sur. Y pues aquí estamos todos y les quiero agradecer a todos, todos mis seres queridos, por todo lo que han ayudado. A Adi y a Pepe que me han dado el lugar donde vivir y me han ayudado desde que tenía ocho años. Y Sara y Adolfo que me han dado el lugar también donde vivir y me han hecho de comer y me han lavado ropa y me han aguantado berrinches, los berrinches. Los quiero mucho. Quiero agradecerles a mis sobrinos por estar aquí conmigo, que los quiero mucho. Y a mis abuelos, que los adoro tanto, que tomaron el tiempo de venir desde México, solo verme. Los quiero mucho. Y... Y estoy agradecido por mi novia que la quiero. Diana, te amo. Te amo, mi amor. Bueno, pues mis palabras es lo mejor para mi capullo y muchas gracias por darnos esa satisfacción de haber concluido su high school. Mi hija Laura también acá en California estudió la high school, fue a México y continuó con sus estudios. Y yo regularizándole en México sus estudios, validándole algunas materias, y se aniveló y continuó la carrera de ingeniería en el tecnológico. En Durango. En Durango. Capullo. Yo, quiero invitarte, invitarte, de que si las circunstancias son adversas, allá en México también se puede estudiar. Tú no me escuchaste ahorita que acabo de decir que tu tía Laura estudió la high school aquí en Benaís, California. Y anduvimos en México, rivalizando algunas materias, y ella continuó la carrera de ingeniería allí en el Instituto Tecnológico de Durango, que es uno de los institutos tecnológicos mejores de la República Mexicana. Hay otras escuelas de primera, pero se batallaría y te haríamos lo posible por lograr el ingreso, algunas de ellas. Si tú quieres, te haríamos hasta lo imposible. La invitación está echada y lo que queremos es que continúes tú tus estudios, ya sea aquí o allá. Aquí, como digo, las circunstancias son muy adversas, pero ahí tú ve viendo, mijo. Mientras nosotros vivamos, pues vamos a decir, hacemos, como dicen allá rancheramente, hacemos hoyos para que tú continúes preparándote. Es todo lo que tengo que decir con esta invitación a nuestro querido hijo que ahora termina, su high school. Sí, ¿y usted, mamá? Yo, ya dijo, coño, por mí, simplemente, cachuchito. Gracias, mamá Lupe. Gracias. Simplemente, cachuchito, lo voy a seguir. Pero para mi capullo, antes que nada, una felicitación muy afectuosa de parte de todos mis hijos por haber terminado, por haber concluido sus estudios de la high school, o sea, la preparatoria o la prepa para que este sea un eslabón más de esa cadena o ese escalón que tiene que llegar a un pedestal para que vayas continuando y seas un hombre de bien en el futuro. Y con esto, como te vemos muy entrado, muy enamorado, primero prepárate para que a tu familia, a tus hijos, le des lo mejor de ti. Bueno, como con el ejemplo, el estudio, la obligación y ser cumplido sobre todo. Y aseguro que tu mamá ahorita ella te está deseando lo mejor, porque esa es la, lo de un padre, principalmente tu madre, que ella hizo lo ya tan imposible que nos vinieramos a apoyarte. Porque ella gran parte, pues, de su esfuerzo, su trabajo y su cariño para todos sus hijos, y en especial para ti que hoy terminas. Entonces, felicidades. Gracias. Una vez más. Gracias. Gracias. No, pues yo nomás le quiero.